La piloto es una historia original creada por Jorge Hitler, basada en eventos de la vida real que estrenó su primera temporada en Estados Unidos a través de Univision, y así lucen sus personajes en el 2021. Número 10, María Fernanda Yepes, conocida en la serie como Surima Montes, es una actriz y modelo colombiana. Se dio a conocer por su papel protagónico de Jessica la Diabla en la telenovela de Telemundo Sin Senos No Hay Paraíso, y por protagonizar la serie colombiana Rosario Tijeras. Y así lucen la actualidad. Número 9, Arab Betke, conocido en la serie como Yo Lucio, es un actor keniano de nacionalidad mexicana, más conocido por la actuación. Y así lucen la actualidad. Número 8, Alejandro Nones, conocido en la serie como Oscar Lucio, es un actor, modelo y productor venezolano. Número 9, se formó como actor en México, se dio a conocer por haber participado en la serie juvenil Lola, y así lucen la actualidad. Número 7, Verónica Montes, conocida en la serie como Lisbeth Álvarez, es una actriz y modelo peruana radicada en México. Conocida por su actuación en series como El Señor de los Cielos, La Piloto y Papá a Toda Madre, y así lucen la actualidad. Número 6, Juan Eduardo, conocido en la serie como David Mejía, es conocido principalmente por su interpretación de David Mejía, personaje de la telenovela La Piloto. Su primer papel fue en la telenovela de Televisa, A que no me dejas, y así lucen la actualidad. Número 5, Arturo Barba, conocido en la serie como Sequi Gilmas, es un actor de cine, teatro y televisión, productor mexicano de teatro. Egresó en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, en generación de 1993, y así lucen la actualidad. Número 4, Tommy Vásquez, conocido en la serie como Arnoldo Santamaría, es un actor, ha participado en telenovelas como Padre e Hijos, La Mariposa, El Capo, El Señor de los Cielos y La Piloto, y así lucen la actualidad. Número 3, María de la Fuente, conocida en la serie como Mónica, La Teniente, es una actriz mexicana que inició su carrera en la empresa TV Azteca, y ahí ha desarrollado gran parte de su carrera. Y así lucen la actualidad. Número 2, Macarena Chaga, conocida en la serie como Olivia Nieves, es una modelo, cantante, presentadora de televisión y actriz argentina, debutó en 2012 como actriz la telenovela mexicana Miss 15, y fue miembro del grupo de pop mexicano argentino, y así lucen la actualidad. Número 1, Olivia Brito, conocida en la serie como Yolanda Cadena, es una actriz cubana que debutó en México en 2010, se dio a conocer con su papel de Fernanda Sandoval, en la telenovela mexicana Triunfo del Amor, y así lucen la actualidad. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video, pero antes de irte vamos a hacer una bonita dinámica, apenas en 3 segundos suscríbete a mi canal de YouTube, solo tienes que darle a suscribirte y activar la campanita, para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. ¡Gracias!